¿Y qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy le andamos celebrando el cumple al... Al papá. Y nos hemos venido para la ruta de las flores. Estamos en el hotel y restaurante Santa Leticia. Y les vamos a llevar las imágenes a todos para que conozcan. Antes de irnos para el restaurante, nos venimos acá porque está cerca del estacionamiento hasta esta área que es el área del hotel. Estamos viendo al fondo las habitaciones. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Y por supuesto esta piscina que sí o no dan ganas de meterse. Se supone que esta es época de frío, ¿verdad? Y sobre todo en esta zona, pero realmente no está siendo frío. Ya si nos ponemos en la sombrita, pues sí empezamos a sentirlo fresco. Pero de lo contrario, se siente el calorcito justo para poderse sumergir en esta piscina deliciosa. Pero me imagino que sí hay épocas en las que se siente muy helado. Y para eso, allá arriba pueden ver los calentadores de agua para las habitaciones. Así que no sufriría para bañarse. Sí, aquí está lejos del restaurante. Y es que esta es área de huéspedes. Aquí no podríamos estar nosotros porque hemos venido solo al restaurante. Pero son varias habitaciones. Así no hay nadie, así que no lo estamos como obstruidos. Santa Leticia es un hotel de montaña ubicado en el kilómetro 86 y medio de la carretera de Sonsonate hacia Apaneca. Está ubicada en el centro de una finca de café, un lugar rodeado de naturaleza. Cuentan con 19 habitaciones dobles y piscina exclusiva para huéspedes del hotel. Cuentan con un restaurante con especialidad a la parrilla. Ensaladas, lasañas, sopas, antojitos, cafés, postres y mucho más. Ahora sí, vamos a caminar hasta el restaurante a ver qué tienen para ofrecer. Me encanta cómo se ven tan con vida las plantas. Me encanta, me encanta. Me gustó esta entrada al área. Se entra para el área de donde estamos. Pero nosotros no entramos por esta área. Ustedes se fijaron por donde entramos. Pero como me gustó, por aquí voy a salir. La voy a usar. Es que miren, está bien bonita. Y creo que es la entrada oficial. Por eso. Nosotros entramos por un hueco. ¡Liceral! ¿Por dónde están saliendo ellos? Es un hueco. Además, tienen menús especiales para seminarios, fiestas navideñas para las empresas, bodas, bautizos, primera comunión, cualquier evento social. Salones para convenciones, que está el grano de oro y el shumulsh. Además de campos de juegos extremos con cuerdas altas. Y por supuesto, para estas fechas traen promociones para ti. No te quedes sin disfrutar este mes de diciembre la acomodación doble por tan solo $70.80. Puedes llamar y reservar antes de que se agoten las fechas. Este monto incluye los desayunos para dos personas y el check-in es a las 2.30 de la tarde y el check-out a la 1 de la tarde. Puedes llamar al 24-33-0351 o al 79-89-5637. O búscalos en Facebook. Los encuentras como Santa Leticia Hotel y Restaurante Apaneca, El Salvador. ¿Qué vas a pedir, amor? Hamburgorda. Así se llama, miren. Realmente no es muy extenso el menú. Solo son estos platos. ¿Usted qué nos ofrecía del menú, mami? Sopa de casco, frijoles negros, cebolla, chile morrón, macitas, costillas de cerdo, crema y queso. No, nunca he probado eso. Pero no me voy a arriesgar. Prefiero la hamburgorda. Amor, ¿qué pasó? Fresquito de melón. Y la coca. Miren, los adultos responsables tomamos fresco natural. Los jovencitos que no se cuidan, toman coca. Está tiernito. Está tiernito mi madre. Se va a exceder. Se va a exceder. Llevan aros de cebolla, la carnita, el queso y el tocino. Se ve en aparejo. Con mucha de carga a los caballeros. Es un aparejo. Aparejo. El adrijo es un aparejo. No se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer. No se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer. ¿Es bueno? Más. Está bueno. Está bueno. si es que no aguanto mucho no aguanto mucho lo pones nervioso una carita de felicidad hasta no dar vuelta para que la disfruten y se acuerda de su santita al barba vaya chele si estas viendo el video ese es el gallo y esa es la gallina mira no quiero grabar ya vieron hay una pared para escalar hay una pared para escalar pero nunca de los nunca que he venido he visto a alguien escalándola pero si ustedes quieren hacerlo pueden ir al restaurante informar que quieren utilizarlo y les ponen un instructor también allá hay unos juegos de cuerdas unos juegos de cuerdas super chivos si quieren hacerlos como ven ahí están son como puentes colgantes son juegos de cuerdas altas y acá hay juegos para niños juegos infantiles y a este otro extremo hay espacios verdes áreas verdes zonas verdes en las que pueden desarrollar juegos empresariales que cuando venimos no grabé porque precisamente habían personas de una empresa que estaban ahí miren un torobús ay justo aquí me quedé tapando me tapo el árbol el torobús ahí está ahí ahí está en la ramita ahí uy por la sombra creo que no se ve tanto no ahí ahí lo grabó bien ahí se está moviendo ¿me lo vieron? ahí está el torobús vámonos y esta es otra área de huéspedes otra área de cabañas pero ahí no vamos a entrar porque hay personas en este momento y no vamos a llegar a interrumpirles y lo chivo es que están bastante privadas a pesar de que un restaurante que puedan venir gente otras personas están solo a comer en la área de las cabañas aquí está miren y hay otra piscina y las cabañas están estas son cabañas de hecho aquellas eran habitaciones y en esta parte de acá son cabañas y aquí más bosque no se paga absolutamente nada por entrar ustedes solo informan que vienen al restaurante y ya los dejan entrar entran se estacionan van a hacer ese recorrido que nosotros hicimos por último para llegar al área de estacionamiento que sería esta para llegar al restaurante que está a este extremo y nosotros pues caminamos vamos al tour para que ustedes conocen de forma completa toda la oferta que tiene este lugar para nosotros que incluye el restaurante aparte las habitaciones o cabañas para que se puedan hospedar aquí y también si quieren hacer algún evento también pueden hacerlo aquí contáctense con ellos a través de sus redes sociales que les aseguro que va a ser un gusto para poderlos atender nosotros ya nos vamos comimos unas deliciosas hamburguesas eso estuvo maravilloso sobre todo las papitas fue lo que más me gustó y la pasamos súper bien en familia celebrando el cumulones de mi papi así que muchísimas gracias a ustedes que siempre ven nuestros videos denle like suscríbanse coméntenos y no se pierdan cada uno de nuestros videos de nuestras aventuras recuerden que soy Brisa Alguerra y que ustedes nos vemos en el próximo video bye chau